Hermanos, yo creo que le hace falta a Wendy ese ventilador, porque ¿qué creen? Que anda así como muy cachondona con este Julián Gil. Se fueron a París. ¿Será que tienen una relación? ¿Se hay que haya amor? Bueno, pues justamente en exclusiva con Gustavo Adolfo Infante para su programa de Internet. Platico con ella y lo tenemos aquí de primera mano. Al otro día te fuiste a París. ¿Cómo te fue por allá? Mira, me fue súper bien, Gustavo. Yo estoy muy agradecida que me hayan dado esa oportunidad. Obviamente el público es el que te posiciona y te pone donde quiere. Entonces se me dio la oportunidad. Viajé junto con Julián Gil, que es un amor de verdad, que se ha convertido como parte de mi familia. Es de esas amistades que quieres para siempre. Que quieres para siempre porque fue muy lindo. Me daba consejos y me decía, mira, Gustavo, a la hora de los besos. A la hora de besar a Julián. Imagínate yo, la que andaba talón mirando en la esquina, después besando a Julián Gil en París. Oye, ¿y besos de telenovela? Sí, de telenovela, claro. Con mucho respeto, pero como yo no soy experta ni muy profesional en esto de la actuación, él me empezó a decir cómo y me dio muchos tips y así. Y pues obviamente yo me ponía nerviosa porque es mi primera vez haciendo eso ante una cámara. Porque lo he hecho con muchos, pero sin cámaras. Claro, oye, vi... Es diferente situación. Vi que estaban en un dilema porque tú querías comprar unas cucharas y unos tenedores y demás. Y Julián Gil te decía, esos los venden en México. ¿Los compraste o no? Sí, claro, los tengo en la maleta y en Ciudad de México porque se los voy a llevar a mamá. Ya estoy pensando si se los llevan a mamá o me los quedo yo para gritarle yo a Nicola y en la casa. Nicola, saca la vajilla de París. Le dije a Julián, es que es diferente, son de París y los de allá son de México. Entonces me quiero ir viendo en la casa. Claro. Vajilla de París, Nicola. Claro, haces bien. Oye, y después me dijeron esa parte de tengo que ser claro, no la vi, pero que sí tuviste un romance con un francés que olía muy rico. Ah, ese francés sí olía rico, ese sí. O sea, sí hubo cuchicuchi. Claro, claro que sí. Yo no me voy de ninguna ciudad ni de ningún país si no pruebo lo que está hecho ahí en el mero. Como por ejemplo dije, voy a París, tengo que probar lo que está hecho en París. Claro. Yo rápidamente hice mis coqueteos que hago, ya sabes que yo soy loca y cayó redondito. Le di uno a cinco tragos y vámonos. Muy bien. Oye, ¿y ya probaste lo que se produce en Las Vegas de Bada? No, fíjate que no, pero pues vamos a ver, vamos a hacer el intento, vamos a ver si la vida me bendice aquí. Oye. Con cuidado, obviamente, pero no. La verdad, estoy muy contenta porque también lo principal que vengo aquí a Las Vegas es por los Latin American Music Awards. Entonces, pues estoy nerviosa, Gustavo, porque me toca hacer una parte contabilidad que me ponen un poquitito, unas cositas en inglés. Entonces, me dijeron más o menos, aquí tengo a la maquillista diciéndome cómo lo diga y todo. Y así, ya me recortaron unas cosas y todo, porque me dijeron, como tú te sientas cómoda, la verdad, se están portando muy lindos. Y me dijeron, lo importante es que te diviertas, que seas tú. Claro. No te vamos a poner como así exactamente un libretito o algo que tengas así como tener que muy, muy marcado. Oye, pero por eso caes bien, porque la neta es muy natural. Te van a dar unas indicaciones en inglés y le dices, no entiendo ni más. Ay, sí, escuchaste. Y mis mozos, todo bien. Sí, llegué yo y una persona que, pues, un señor que es de aquí, que es americano, empieza y empieza a hablarme. Pero yo no sabía que me estaban grabando, me estaba grabando Joel. Ajá. Entonces yo, pues, de repente empieza a decirme, guau, 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 guau. El señor, y yo le digo, yo no te entiendo ni... No te entiendo. Y ya todos se rieron, pero yo dije, ay, ya, ya, ¿qué crees? ¿Pero qué crees que pasó? No, hoy yo al ensayo a la cita de la mañana y llega el señor y ahora él, no sé si ayer en la noche, me dijeron cómo, me dijo buenos días y no podía decirlo bien. Me dijo, voy a colocar el micrófono, pero lo decía, no sabía decirlo bien. Entonces yo dije, ahora yo, ahora yo, él es el que no me entiende. Qué buena onda. Ensayó, ensayó el tico, el de los micrófonos. Practicó. Es lo que más me gusta. ¿Eh? Practicó para poder hablar contigo. Es lo que más me gusta, Gustavo, cuando voy a un lado. Cuando fui a tu programa, también a primera mano me gusta, porque a los programas que voy, me gusta que me metan la mano, entonces lo que más disfruto es que me acomoden el micrófono. Oye, Wendy. Oye, la neta, a mí me parece más que un sueño lo que estás viviendo. Porque yo creo, yo sé que se vale soñar despierta, dormida, a colores, a lo grande, pero perdóname que te lo diga. Yo creo que, dudo que hayas dicho, yo voy a estar en un escenario con la reina del pop Madonna y más de 20 mil personas abajo viéndonos. Yo lo dudo. Sí, no, pues obviamente jamás lo pensé. Obviamente que no. Pero bueno, la verdad, yo lo veo y yo sé que es como, es una bendición y además es lo que te digo. Todo es gracias a la gente, a la gente que te sigue, que me sigue, que me ha echado la mano en todo y pues me ha cambiado la vida por toda esa gente. Y imagínate pues Madonna, que sí se puso media estresada la Madonna porque ya me habían dado indicaciones y que se me prende toda la energía y que me pongo a bailar y me decía, siéntate, siéntate que nos... Y me jaló, así que nos sentábamos. Y yo, ay, le quería decir, discúlpame, hermosa, pero pues ya le llevabas un molcajete, se me olvidó darle el molcajete de regalo, se me olvidó. Oye, a ver, hubo una discusión que tuvimos en el programa con Lalo y con todos del molcajete, porque decían, es que Wendy lo habrá curado el molcajete antes de pretender llevarse. Te cura con sal o con cal, también lo puedes, o también con azuquita, o sal y así. Uy, ya sé curar los de barro y los molcajetes. Ah, sí. Claro, como buena mexicana, claro. Ya ves, mi hermana sabe del curado, el curado. Es importante. Amigo, perdóname, yo nunca sabía, más nunca le había oído eso del curado, para qué mentira. Y es que si no lo curas, sucede que ya te estás comiendo la salsita deliciosa que preparas, pero con granito de la piedra volcánica. Sí, es para tapar el poro, ayer lo aprendimos. Nos daban la explicación exacta de para eso se hace, para que se cierre. Es más, ya me propuse hacerle el minuto del consejo de cocina. Mi nuevo sección. Claro, hermano, porque la verdad está bien padre ese tipo de consejos. Yo he visto consejos de cocina, nunca he aplicado ninguno, pero me gusta escucharlos. Sí, es bueno. Un hombre se vuelve más atractivo cuando cocina, cuando sabe de sabores, gustos, el freír bien las cosas. Ya vamos a hablar de Wendy. Wendy está bien padre, creo yo, la etapa que está viviendo, porque si bien todos creíamos que una vez que acabara el proyecto televisivo en el que estaba, pues su fama se iba a pagar, creo que ha sabido monetizar, aprovechar y darle mucho trabajo, porque eso sí puede. La duda cuando salió del proyecto era, ¿será que pueda llevar el ritmo que exige trabajar en televisión, cumplir? Y lo está haciendo bien. Pero mira, justo yo escuchaba a Nico, Nicola Porchela, que está en novela, que está con Juan Osorio, y a la misma Wendy querían también que estuviera en telenovela, y ella fue muy sincera al decir, pédeme tantito. Pédeme tantito, para empezar, salió con muchos proyectos, muy abrumada, y a la vez quería esta libertad de seguir por las redes sociales, que era, me llaman para ir a Madonna, voy, me llaman para ir a unos premios, estoy ahí. Nicola decía, me invitó Wendy a Madonna, pero yo tengo llamada. Entonces, muy clara, Wendy, de qué quería hacer y cómo quería hacerlo. Y hablando de lo claro, lo clarividosa que es Wendy, ah, cómo me encantó eso de que ella, a donde va, consume lo que el país produce. Eso me encantó, porque ella tiene toda la libertad, y dice, yo no me voy de aquí sin disfrutar de las, digamos que de las, ¿qué es lo que he dicho? De las delicias. De las delicias propias de la localidad. De las delicias nativas. Hablando de la libertad, ella que puede, porque pues ya uno viaja, una ya no puede. Una ya no puede. Pero no sé si alguna vez alguna pudo, pero de que ella sigue pudiendo, sigue. Yo no sé, pero lo veo emocionadita. O alguno. O alguno pudo. Pero qué padre. Ahora, por último, nada más decir esto de que compra los cubiertos y todo ya, pues qué padre, porque no es lo mismo traértelo, que comprarlo aquí no tiene chiste. Además, el euro no está tan caro. Adiós. Gracias por ver el video.